Dolor, te amo Tu adiós me dio y también mató en mí La ilusión aquí en mi corazón Llevo una herida cruel que no podrá cerrar Nunca jamás dolor De amor Adiós amor Te puedo decir Ya no hay rencor En mí Solo hay dolor Aquí en mi corazón Llevo una herida cruel que no podrá cerrar Nunca jamás dolor Nunca amo Quise amar, amar de verdad Y solo recibí tu falsedad Nunca jamás dolor Nunca jamás volveré a querer Nunca jamás dolor Nunca jamás dolor De amor Aquí en mi corazón llevo una herida cruel Que no podré acerrar nunca jamás dolor Tú me amó Tú me amó Tú me amó